Yo quiero comentarles un poquito por qué el flamenco está involucrado en esta campaña y es porque hace cuatro años Maricel Reynoso, que es una profesora como yo de flamenco de Buenos Aires, ella tiene su hijo que porta esta enfermedad y ella junto a otros artistas de Buenos Aires de flamenco realizar un espectáculo para poder juntar fondos para esta fundación. Entonces desde ahí que el flamenco se involucró en esta campaña y lo que se busca es hacer ruido, hacer sonar a través del zapateo, es algo más que nada simbólico para hacer como regenerar la mielina en estos niños que portan esta enfermedad. Entonces, bueno, por supuesto que mi academia, Soleares, que de hecho las dos son alumnas mías, lo que buscamos es eso, este sábado en la Plaza San Martín, a las 18.30 horas, vamos a estar juntos todos ahí para hacer conocer esta enfermedad y que la gente nos ayude y como comentaban las chicas, que la gente sepa de estos casos y que se haga conocer un poco más. No solamente para la ayuda que ellos necesitan del gobierno, sino para que la gente tome conciencia. Así que, bueno, este sábado los esperamos para que nos acompañen a esta lucha, a esta campaña. El evento va a consistir en baile, desde el grupo de las más chiquitas hasta las adultas. Van a bailar, van para que se haga también, aparte de que hagamos ruido, que se haga llamativo el evento y la gente se pare, vea los carteles, vamos a vestir la remera de la fundación. Así que, bueno, la idea es también eso, generar como movimiento en la plaza, que la gente se pare y que hagamos más conocida esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal!